El turismo español resurge esta Semana Santa, los españoles viajaremos más y lo haremos por más días que hace un año, lo que va a permitir mejorar la rentabilidad del sector, ya que los precios hoteleros siguen aún bastante por debajo de los años anteriores a la crisis, según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Las reservas que se están produciendo en los establecimientos hoteleros, el incremento de ventas en el mercado nacional para la próxima Semana Santa, inmediata, está cercano a un 20% en relación al año pasado, un 20, un 20, 22% en relación al año pasado y en casi todos los destinos españoles. Los hoteleros están optimistas porque también sigue el alza la llegada de turistas extranjeros y los datos de los primeros meses apuntan a un nuevo récord este año Para el primer semestre se espera la llegada de 29 millones y medio de turistas, un millón y medio más que en 2014. Parte de este aumento viene del desvío de turistas desde Túnez tras los atentados terroristas de la pasada semana, que compensará la caída del mercado ruso en destinos españoles como Cataluña, Costa del Sol, Baleares y Canaria.